Hola, me veis así hoy porque he estado haciendo una clase de country online de baile en línea, entonces pues vamos a aprovechar el aburrimiento que tenemos y digo pues tenía un sombrero de mi marido, me lo pongo tenía unos pendientes así estilo este, me los pongo y además me he maquillado y resulta que he visto a África Montejo que decía que iba a hacer algunas colaboraciones y yo hace tiempo que quiero empezar un canal, pero nunca me atrevo digo pues esta es la mía, voy a hacer una rutina facial de noche y creo que voy a emplear cosas que ella no las ha sacado nunca aunque tengo muchas de las que he sacado también así que lo primero que vamos a hacer, fuera gorro fuera pendientes lo que llevo en la cara hoy no es un maquillaje, maquillaje es una bebé cream coreana vamos a ponernos una diademita y a mí me gusta además cogerme un poco el pelo porque si no se me viene a la cara y no me gusta cuando me limpio ahí estamos, listos para empezar preparados bueno esta es una rutina de noche completa, excepto que no voy a hacer ni esfoliación ni voy a poner una mascarilla son cosas que hago a veces pero como esto ha sido un poco improvisado pues y he preparado aquí el resto de productos lo primero que vamos a hacer en la rutina facial coreana es el limpiador en aceite y yo hace poco decidí comprar uno que no había visto en ningún sitio pero lo vi en una página coreana y pensé pues me voy a comprar y es este de la marca Ciracle Deep Cleansing Oil he de decir que yo usaba mucho el aceite de Elisabeca de oliva que lo recomiendo mucho, mucho África pero es que este es mucho mejor para mi opinión aquí tenéis la botella ¿veis? fijaos como la llevo ya y yo lo que hago que para más comodidad en el baño me lo pongo en unos dispensadores más pequeños y esto es lo que tengo en el baño son formatos pequeños más fáciles de usar así que vamos a hacer un par de pumps hacemos así con las manos fijaos el aceitito y a continuación nos masajeamos la cara veréis que esto se lo lleva todo o sea llevo un pintalabios de Maybelline y es difícil de quitar pero esto se lo lleva por delante ahora veréis me vais a ver con cara de payaso a la hora ya soy un piel roja del oeste auténtico ¿habéis visto? también los ojos que llevo hoy Rimmel no me suelo poner pero hoy me he puesto un poco más que hoy la cosa está difícil otra vez ¿veis? pues yo que no falte mi tipo de piel pues maduro obviamente tengo 54 años pero he de decir que desde hace un año y pocos meses que descubrí la cosmética coreana mi piel está bastante bien me desaparecen unos puntos negros y ha mejorado mucho la textura ha mejorado incluso que la flacidez no ha ido mal y eso que he perdido 12 kilos en el último año pero aún así no ha habido más descolgamiento yo le atribuyo a que he empezado a usar los cosméticos coreanos que seguro que tendría que mirar aquí pero es que no sé vamos a ver vale pues ahora después de ese masaje bien, bien, bien cogemos yo lo hago así me es más cómodo mojo estas estas esponjitas y retiro se me ha venido una cosa primero hay que hacer con agua así por todo esto se llama emulsionar y ahí es donde va a desaparecer todo el maquillaje el sudor todo, todo se lo lleva por delante la grasa ahí estamos y ahora sí con las esponjitas me retiro ¿por qué hago esto con las esponjitas? pues muy sencillo yo tengo diversidad funcional tengo problemas para el equilibrio entonces me es incómodo echarme el agua por botones en la cara y prefiero hacerlo así ahora al hacer esto enjuago las esponjas varias veces y vuelvo a pasar esta vez han salido muy rosas por culpa del pintalabio claro se disuelve con el aceite y el cuello vamos hacia la nuca también siempre nos dejamos esta parte de aquí de las orejitas también hay que limpiarla vale ya he enjuagado otra vez ¿ahora qué hago? pues ahora voy a la segundo paso de rutina coreana que es el limpiador en gel para agua yo uso varios pero este es uno de los que más me gusta y este es maravilloso es tan bueno que yo lo he dejado probar a varias personas de mi familia y me han pedido que se lo traiga aquí tenéis a ver es un poco difícil es un gel completamente transparente este se me está acabando ya tengo el de repuesto que llegó antes de la cuarentena ahí vamos veis ahora así se convierte en una especie de espuma le echas en la cara esto no pica en los ojos nada de nada lo poco que quedaba de antes esto se lo acaba llevando ya que no os he dicho el nombre lo que os he enseñado es el low ph good morning gel cleanser de corsares este es uno de los más vendidos en corea y no me extraña la verdad es muy bueno y que diga morning no quiere decir que te lo tengas que poner por la mañana yo lo uso indistintamente cuando apetece porque tengo varios limpiadores y los voy con mirando quieres un poquito más de espuma que mojas las manos así me ha salido mucha bueno vuelvo con las esponjitas nos enfagamos otra vez o hago los botones como queráis vosotras o vosotros esto también sirve para los chicos no es solo para mujeres los chicos también tienen derecho a cuidarse la piel derecho y obligación diría yo vale otra vez le doy la vuelta le tiro debajo de las orejas ok esto era la rutina de limpieza ahora voy a secarme la cara con una toalla que tengo especial para la cara solo la uso para la cara no voy cambiando claro a toquecito sin arrastrar no secamos así poco a poco vale y ahora ya estamos listos para el tónico muy bien pues yo voy a usar este es un tónico muy famoso también de Claire Clives o Claire no sé cómo se dice con muchísimos aceites esenciales el bote es este aquí y yo para probarlo compré el tamaño pequeño y entonces me gustó tanto que compré el grande y ahora voy rellenando con el grande el pequeño y es el que tengo en el baño cogemos así es un tónico super hidratante mirad la textura muy liquidito con un poquito de textura pero muy suave que no se nos olvide el cuello que es donde primero se nos nota la edad por el descolgamiento ¿veis? debajo de la orejita ok bueno dejamos un poco que se seque y llega el turno de la esencia voy a usar esta de Hustley Hustley no sé cómo se dice y esta esencia lo que tiene de especial es que tiene un alto porcentaje de extracto de higo chumbo que es de propiedades antioxidantes entre otras muchas cosas huele un poco huele un poco como a mí me recuerda al olor del césped recién cortado pero mucho más suave vamos a un poco allá y la textura vamos a ver que parece como un gel pero en realidad se suele muy bien hacemos así igualmente el cuello que no nos lo dejemos debajo de las orejas ayudamos así a penetrar apretando suavemente en la piel ya habréis contado que se pondría el serum yo prefiero ponerme primero el contorno porque si no el serum me sube para arriba no soy muy ducha en estas cosas yo uso un contorno de ojos que es ya con factores de crecimiento epidérmico este en concreto es de instri y tiene tres factores de crecimiento no uno tres y además tiene fermentos con lo cual es un contorno de ojos bastante avanzado que yo creo que para una persona de pie madura pues puede ir mejor que otros que solo son hidratantes veis aquí he puesto fijaos además el dispensador es súper súper higiénico se llena esto de aquí lo pones y ves exactamente lo que sale no desperdicias producto tengo aquí esto cogemos con el anular hacemos así y aplicamos y ya no sé si hay música de fondo pero es que aquí después de los aplausos de las ocho empiezan a hacer un concierto en una de las terrazas yo no los veo porque en mi calle me da otro sitio pero los oigo ahí está contorno un poquito más bien ahora vamos a seguir con el serum que he empezado a usar es el único producto que no es coreano es de la marca Origins es esto compré un calendario de adviento de esta marca en navidad y estoy intentando usar los productos a ver qué tal este se llama Planscription y contiene retinol por eso lo estoy usando por la noche ¿veis? es un bote de 15 mililitros pero da para más de lo que parece tenéis yo lo cojo lo pongo aquí para que veáis la textura cojo y de aquí cojo con el dedo y me lo reparto con la cara me parece que hoy me he puesto demasiado porque no veía un poquito por la frente un poquito por la barbilla mejillas la nariz y lo que queda lo ponemos en el cuello y masajeamos así no nos dejemos el cuello que ahí se nos nota la edad la cara no acaba aquí acaba aquí 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 acaba la cara se absorbe súper rápido la verdad es un gel es una textura de gel a mí me gustan mucho las cremas muy intuosas las prefiero menos hasta dejamos que se seque un poquito y ahora vamos a ir con la crema voy a usar esta que tiene factor de crecimiento epidémico de la marca instri también como el contorno de ojos el factor de crecimiento epidémico se empezó a usar hace unos 15 años o así y quien lo descubrió es premio nobel para que lo usaron para quemados o sea imaginaros si el factor de crecimiento lo usaban en la piel de quemados para regenerar pues eso significa que en una piel normal también va a estimular el crecimiento de las células las espabila le dice oye poneros a trabajar queremos colágeno aquí queremos que espabiléis que ya está bien de hacer el vago ¿no? cuando somos jóvenes producen mucho luego se cansan pues no con el factor de crecimiento epidémico les estimulamos y de esta manera producen colágeno interno y elastina que nos ayuda a que la piel no caiga aquí tenéis el tubo es de 50 o sea que esto dura aquí tenéis como es la textura un poco más creo que es poco así hay que taparlo enseguida porque lo que tiene el tubo es que sigue saliendo si no lo tapas porque al ser de apretar es lo que tiene pues nada igual que con el serum me pongo un poco aquí un poco aquí con así con lo que queda en el resto de la mano me aplico en el cuello y masajeamos nos dejemos el puente de la nariz la parte de abajo que también es cara y esto sería una rutina para piel madura y yo la tengo mista teóricamente porque ahora ya no tengo puntos negros desde que uso los productos coreanos la piel me ha mejorado mucho así que es una maravilla yo estoy encantada y a ver si me animo y subo más vídeos de productos y de rutinas porque la verdad es que tengo un montón de productos para compartir con vosotros y vosotras y bueno pues ya estaríamos para dormir bueno primero hay que ponerse pijama pero como ya estamos hartos de pijama por los días de confinamiento pues oye por un día que nos pongamos guapos pues tampoco pasa nada de todas maneras aún hay que cenar y ver un rato la televisión y nada espero que nos veamos en un próximo vídeo hasta pronto chau chau